Y así damos inicio a nuestro segundo bloque del programa de hoy. En este caso vamos a estar visitando y entrevistando a una empresa realmente muy importante en Lincoln y en toda la región. Estamos hablando de la firma Pedro Di Camilo Maquinarias, con su central en Junín, y con otras empresas o sucursales, en este caso la de Lincoln, representada por sus asesores en venta, como es Mariano Cross, en donde vamos a estar charlando sobre los diferentes productos que la empresa está comercializando. Entre ellos la línea de tractores Valtra, esta firma brasileña que realmente está pisando muy fuerte en Argentina y en la zona. Y en nuestro país principalmente, trayendo un porfolio de tractores con tecnología que hace que se pueda adaptar a los diferentes sistemas productivos y a las diferentes realidades de cada productor. Tractores con una tecnología sencilla, hasta tractores con la mayor tecnología. Y también vamos a estar charlando con Mariano sobre los diferentes productos forrajeros que la firma Pedro Di Camilo tiene para comercializar acá en Lincoln. Así que te invito a que te quedes acá frente a la pantalla de Somos Lincoln para compartir esta entrevista con la gente de Pedro Di Camilo acá en Lincoln. Mi nombre es Mariano Cross. Estoy acá en la parte de Valtra, estoy acá en la parte de ventas de la firma Pedro Alberto Di Camilo, junto al encargado Jorge Pasteris. Bueno, les cuento un poquito Pedro Alberto Di Camilo, tiene la casa central en Junín, con sucursales en Pergamino y en Lincoln. Nosotros estamos acá en el partido de Lincoln desde el año 2006. En realidad el que viene en el 2006 a atender la agencia es Jorge Pasteris. Yo entro a trabajar en el año 2011. Así que bueno, ya hace 12 años que estamos acá en el partido de Lincoln, con el tema de maquinarias y todo lo que sea sembradoras y tractores. Nosotros estamos en lo que es tractores, representamos la marca Valtra, en lo que es cosechadoras Challenger, en lo que es sembradoras, trabajamos agrometal, pulverizadores Yacto y Mainero. Te cuento un poquito de lo que es Valtra, este año hemos podido tener una gama muy amplia de tractores, en lo que es HP. Los tractores están entre los 60 y 70 HP hasta los 400 HP, algo que ACO ha trabajado para poder lograr y tener un mercado amplio en ventas. Bueno, en la línea de tractores ha venido evolucionando mucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea liviana, lo que llamamos tractores de 60, 70, 110 HP, 106. Son tractores de transmisión mecánica y el A990, por ejemplo, un tractor ya con inversor. Después, este año pudimos traer, para poder entrar en el mercado de lo que es los Firlot y los Tambos, la generación 4, que son tractores de 120, 140 HP, con caja PowerShift, que antes no lo teníamos y era algo pendiente que teníamos en la firma. Y después, bueno, lo que es Valtra, hemos podido importar nuevamente el tractor VH, que es un tractor muy conocido en el mercado por su simpleza. Es un tractor de transmisión mecánica, en el cual ese tractor tenés de 160 HP hasta los 240 HP. Descubrimos una gran amplia de HP en ese sentido. Otra cosa que quería comentarte, la línea VT, en lo que es Valtra, es un tractor con caja PowerShift que va de 160 a 245 HP. Otra innovación que hemos tenido es el tractor serie T, que es un tractor con transmisión CVT, velocidad continua, único en el mercado, eso hay que resaltarlo, único en el mercado. Y bueno, después la serie S, que va desde los 300 a los 400 HP. Bueno, mirá, vender es fácil. Creo que el punto más importante es poder vender y poder estar atrás del cliente en el momento justo cuando nos necesita. En la posventa, la empresa apunta muchísimo a poder cumplir con las exigencias y con los problemas que pueda tener el cliente en el trabajo día a día en el campo. En lo que es forraje, trabajamos mucho con Mainero. Mainero tiene una amplia gama de maquinaria, todo lo que sea cortadora 6027, 6042. Presentamos el año pasado el mixer de menuzador y picador 29 a 32, que es también una gran innovación en la cual el cliente puede colocar un rollo en su mixer y en pocos minutos poder tener preparada ya la dieta para dar reacción a los animales en muy poquito tiempo. Estamos trabajando con la firma Yacto ya desde hace muchísimos años también. Y bueno, hemos realmente avanzado mucho, hemos hecho negocios también y nos ha ido muy bien con Yacto. Bueno, nosotros estamos con el tema de una gran innovación que fue la APX y la ADX. Realmente la primera máquina de APX la vendimos acá en la zona. Y después, bueno, tenemos el caballito batalla nuestro que sigue siendo la TX Mega, una máquina pura de grueso. Y bueno, la MX2, que si bien es una máquina de fino, es una máquina que se puede agregar aquí de grueso y poder hacer fina gruesa con una sola máquina. Bueno, la gente nos puede contactar, estamos ahora terminando una página nueva web en la cual el cliente va a poder entrar y contactarse hasta en la parte de servicio o hasta en la parte de maquinarias. La firma se encuentra en el acceso de Hipólito Yrigoye, sin número, pero bueno, va a haber las maquinarias, así que enseguida al ver Agrometal vas a ver que Agrometal va a saber que es Pedro Alberto de Camila. ¡Suscríbete al canal!